Humores de un pasado tiene mi chacarera Espíritus que resumen la voz de mi tierra Cadencias que en su alma guardan los guitarreros Domingo de pata y tierra junto a mis abuelos Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 1032 de Espíritus de mi tierra y saludamos a ustedes, amigas y amigos televidentes que nos ven a través de la señal de Canal 14, teleimagen codificada Canal 2, Cable Norte Video y a todos aquellos que nos siguen por nuestro canal de Youtube Espíritus de mi tierra Y bien, aquí estamos un fin de semana más para acercarles lo mejor de nuestra música folclórica Para comenzar el programa de hoy les vamos a mostrar imágenes de lo que vivimos el domingo pasado un domingo bien santiagueño en la sede de la filial número 23 del Círculo de la Policía Federal Argentina aquí cerquita en la ciudad de Santiago del Estero en diagonal a la cancha de Unión Santiago allí se encuentra esta hermosa sede un lindo salón para eventos dicho sea de paso se van a venir realizando una serie de peñas en este salón así que los invito a que vayan que la van a pasar muy bien Bueno, en este programa les vamos a mostrar parte de lo que fue la presentación de Cuti y Roberto Carabajal que nos mantuvieron entretenidos disfrutando de su música también por supuesto pero acompañados de anécdotas, historias del humor que siempre nos tiene acostumbrado Cuti querido tío Cuti Carabajal así que bueno, sin más palabras Cuti y Roberto Carabajal en la filial número 23 del Círculo de la Policía Federal Argentina Un momento, parece sorbo al griego empezó, ¿eh? Qué bueno Adentro Un domingo santiagueño, no es un domingo cualquiera Hasta el sol viene saliendo con ritmo de chacarena Cada cual tiene su dicha, un baile panadilino Zapate a medio salí, si va caliente más lindo Y arriba en la costanera, se ven parrillas subiendo Es hora que en calavera, está el incendio apagando Los domingo santiagueños, Dios quiera que no se pierda Aquí le mando su pido, a mi tierra santiagueña A ignoranza de la banda, a chalita y hermosura A palo con sus hermanos, prepárenle con postura Qué linda noche he pasado, soñando de que volvía A encontrarme en el zapallo, una fresquita y sandía Comieron toda la noche, vino y pata de bizcacha Y ahora caminan firme, disimulando la marcha Los domingo santiagueños, Dios quiera que no se pierda Aquí le mando su pido, a mi tierra santiagueña Hermosa Chacareta, escribe todo, ¿eh? ¿No? ¿Variado? Vímelo Cuando vuelvo por Santiago a caminar Tus recuerdos como un sol dentro de mí Y comienza mi memoria a despertar En el suelo donde tengo la raíz Padre yo, sigo aquí Tras el sueño que salvo sentaste en mí Ojalá este canto pueda alcanzar La estrellita donde fue a vivir en tu luz Ojalá nos pudiéramos cantar En el palco provinciano del sol Padre yo, como vos Siempre estoy amando al pueblo de su quietud Y sigo siendo en el rincón del corazón Ese niño que soñaba con cantar Sin perder el día de ayer Sin dejar de hacer provincia en la ciudad Padre yo, sigo aquí Haz el sueño que salvo sentaste en mí Un mundo voló por Santiago a desandar Los senderos que pisábamos los dos Oigo coplas que solo hacen recordar En el alma más nostalgias de tu voz Padre yo, sigo aquí Padre yo, vuelvo a oír Los domingos por la tarde tu canción Las vidalas como lágrimas de Dios En el patio de la casa te verán Cada vez que me quita el sol Que le diste al horizonte de mi andar Padre yo, siempre voy Por tus vueltas a buscar la claridad Sigo siendo en el rincón del corazón Ese niño que soñaba con cantar Sin perder el día de ayer Sin dejar de hacer provincia en la ciudad Padre yo, sigo aquí Tras el sueño que le poseen hasta en mí Un viernes de ceniza Donde recuerda cuando ya estaba Bendita hasta la escuela Entonces me prometiste Nunca dormido Enferta en el cielo Y amor respiro Recuerdo que me viviste Me iba llorando Y cuando se le ocurre a mi vida Y cuando se le ocurre a mi vida Y cuando se les ocurre a mi vida Y cuando se le ocurre a mi vida Yo me diría El tiempo se va pasando Y si camina Oh, oh, oh Señor Si es cierto lo que me ha dicho, yo te prometo A quedar entre nosotros todo el secreto Se enjeja grande y ya sin pena Voy para la llave entre todas las casas Mañana cuando me estás y voy pensando Puedes perderse cosecha y mirar cuándo Y cuando se dice, yo te viviría El tiempo se va cruzando y sin la vida Espíritus que resumen la voz de mi tierra Comenzamos el segundo bloque del programa de hoy Vamos con música en vivo ahora Les seguimos mostrando algunos temas Que no tuvimos la oportunidad de hacerlo aún De grabaciones que hicimos durante todo este tiempo Queríamos mostrarles ahora un tema Interpretado por Carlitos Roldán En Sky Club, en la peña que se realizó en febrero pasado Bueno, vamos con Carlitos Roldán y Pelusitas de Totora Allá donde el calor nace Coloreando picaflores Quisiera dejar el alma para aliviarme dolores Sentido voy por la noche De Santiago hasta Tipiro Y el servido se me quiebra Entre suspiro y suspiro Chuchalita verdeñosa Que me ha negado tus amores Haz de andar por Cachipampa Echa un maloquito en flores Así no más son vividas Tan penas como la siento De Lucita de Totora Que andan jugando en el viento Yo soy cantor y disculpen Santiagoñito he nacido Soy como el viejo quebracho Vivo mejor al descuido Entre la luna y mi pena Ya no cabe indiferencias Cuando el vino de la noche Alivia mi mal de ausencia Carlín parece lucero En los cielos de verano Cuando te recuerdo de ella Con blanca luz de milagro Y así no más son vividas Tan penas como la siento De Lucita de Totora Que andan jugando en el viento Muchas gracias Muy buenas noches Y ahora queridas amigas y amigos Quería compartir con ustedes Un estreno Hace muy poquitas horas Lo estuvieron estrenando En distintas plataformas En las distintas plataformas Les estoy hablando De un gran cantautor Chaqueño De Charata Chaco Él es Lisandro Machado Que junto a Pico Frank Otro gran músico chaqueño Estuvieron estrenando Corazón Desierto Y querían compartirlo Por supuesto Aquí con el público De Espíritus de mi Tierra Hola hola Soy Lisandro Machado Y les quiero mandar Un saludo muy grande A toda la audiencia De Espíritus de mi Tierra Y queremos presentarle Junto a Pico Frank Esta nueva canción Titulada Corazón Desierto Espero que la disfruten Y bueno Les mando un fuerte abrazo A todos Santiago Petero Dicen que ya te voy a olvidar Y no saben que olvidarte Es mi mayor pecado Porque yo a ti te he jurado Estar a tu lado Para siempre amor Me pregunto si está bien o mal O si el tiempo me dirá Si estaba equivocado No renunciaré a tus labios Vamos a intentarlo Si tú quieres Hoy Y me dirás Que ya he perdido la cordura Que me embriago La locura De mis sentimientos Es que ha dejado Un corazón desierto Con tu adiós Una persona buena He sido en esta vida Y solo pido Que me quieras Todavía Ven a mis brazos Que yo aquí Estaré esperando Por vos Con mucho cariño En el corazón Del Chaco Me pregunto Si está bien o mal O si el tiempo me dirá Si estaba equivocado No renunciaré a tus labios Vamos a intentarlo Si tú quieres Hoy Y me dirás Que ya he perdido La cordura Que me embriago La locura De mis sentimientos Es que has dejado Un corazón desierto Con tu adiós Una persona buena He sido en esta vida Y solo pido Que me quieras Todavía Ven a mis brazos Que yo aquí Estaré esperando Por vos Bésame y dime Que sientes No creo Que sea Indiferente Ese calor Que perfuma Y te empapa En su dor Me dirás Me dirás Que ya he perdido La cordura Que me embriago En la locura De mis sentimientos Es que has dejado Es que has dejado Es que has dejado Un corazón desierto De mis sentimientos Quizás no quedó bueno Yo creo que está buenísimo A la gente le va a gustar Te va a encantar Acordate Vamos con esa Espíritus que resumen La voz de mi tierra Y llegamos al último bloque Del programa de hoy Este es el bloque Que le dedicamos A la chacarera Y dicho sea de paso Termina el programa Y estamos disparando Hasta Upianita Allí se está realizando La segunda edición Del chacarerazo Organizado por el Ateneo 10 de diciembre Donde congregará Muchos músicos Que levantarán la voz Al ritmo de chacarera Para reclamarle A la UNESCO Que declara la chacarera Patrimonio cultural Inmaterial de la humanidad Bueno En el programa de hoy Les vamos a recordar El mensaje Que nos supo dejar El querido Jali Barrio Nuevo Y por supuesto Acompañado De unas hermosas chacareras Bueno La chacarera Es una música Única en el mundo Que nosotros la llevamos En la sangre En nuestra historia En nuestra memoria De generaciones y generaciones Se está haciendo Una campaña Una lucha Para que sea declarada También oficialmente Patrimonio De la humanidad Y creo que sería algo Que naturalmente Debería ocurrir ¿No? Así que me parece hermosa Esta iniciativa Les mando un abrazo fuerte Y que así sea Voy a mi viejo Santiago No cantarle una chacarera Que nazca dentro del alma Como quien nace una estrella Como quien nace una estrella Sigo ando una melodía Dando viejas sendas Perderme medio del monte De ser rojo y caja la siesta Con ritmo de salamanca Rumpiar palaú la trinchera Bailar con la chacarera Bailar con la que más quiero Mi santiagueña morena Quiero cantarte Santiago Melodía viajera Que tu hechizo magia Que tu hechizo magia Que tu hechizo magia Que tu hechizo magia Comiendo a rope de tuna Macharme con tu silencio Llenarme el pecho Y el alma con aromas Y el alma con aromas del poleo Ay mi Santiago te extraño No me voy de tu cielo La sala ausencia que añoro Me ha de quemar en su tiempo Un changuito y un cachilo Que por tus entrañas viaja Me han de llevar a tu monte Para empaparte nostalgia Quiero cantarte Santiago Melodía viajera Que tu hechizo magia Que te dejo que el de chacarera La tierra madre pinta el alma De suave color Y con los años va dejando Paisaje de amor Esa es mi infancia En tierra crece Jardidad de sol Pero su huella es el acento Que hoy tiene mi voz En ella crece En ella crecen los mistoles De aroma y sabor En ella cantan los coyullos Como canto yo Soy santiagueña Que me adinda por ese calor Me quema el alma De nostalgias Si lejos me voy En ella silban los crespines Su llanto y dolor En ella sueñan los chacuitos Un mundo mejor Leyenda y vida Se transmiten En coplas de amor La puerta abierta Es el mensaje De su corazón La luz que alumbra En los caminos Suele perfumar De flor y fruto Que madura Y de oro en el tunar Soy santiagueña Que maldita Por ese calor Algarro Feliz sentimientos En mi corazón Gracias Se puede bailar ¿Dónde están los bailarines? ¿Dónde están los bailarines? ¡Sí! ¡Adentro! Llega el amanecer Un lindo despertar Los bombos de la patria Lleguen y pago Sonando a estar Señor Desde el indio Listo para salir La marcha de los bombos Rumbo a la plaza Bombó violín ¡Ja, ja, ja! Dejéngo y el retumbar Pasaron la colon Por la ventana Vienden Y dando cantos Con emoción La plaza libertad Venga a dejar que ver Estalla de la Bueno Santiago Vive otra vez más Mi señor Adentro va Para los maverras más Allá en la procesión Hablando de la peña Que cielo arriba Nos preparó Santiago una vez más Santiago una vez más Este calmo está Ese montón de gaños Que ya ni cuenta Los que vendrán ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y de regreso ya A orillas del canal A la sombra del patio Hay un pollito Pa' comenzar La plaza libertad Venga la carcelial Estalla de la vuelo Santiago Vive una vez más Y de esta forma Terminamos un programa más De Espíritus de mi tierra Les agradezco Infinitamente Por habernos acompañado Un programa más Espero que hayan disfrutado De las imágenes Que compartimos con ustedes En el programa de hoy Y los espero la próxima semana Para seguir disfrutando De nuestra música folclórica Aquí en Espíritus de mi tierra ¡Suscríbete al canal!